Nos habíamos quedado en un tratamiento quirúrgico de lo que es la hernia, perdón, la búlcera duodenal. Hoy vamos a empezar tocando lo que es la búlcera gástrica. Y dentro del contexto mismo de las búlceras, o sea, la anatomía patológica, la presentación de las mismas, resulta ser igual que en la búlcera duodenal. O sea, las diferencias se van a notar en algunos aspectos que ustedes se van a ir conociendo. Bien, en principio debemos decir que la búlcera gástrica es una búlcera que se presenta sobre todo en la curvatura menor del estómago. Como habíamos visto, la búlcera duodenal es más de presentación a nivel de lo que es la cara posterior del doler. En cambio, la búlcera gástrica se presenta más a nivel de lo que es la curvatura menor. Bueno, existe una clasificación internacional, la clasificación de Johnson, que dice que las búlceras se dividen en Johnson 1, aquella que aparece en la curvatura menor. La Johnson 2 combina con la aparición de una búlcera duodenal. Entonces, la Johnson 1 solamente es una búlcera que aparece en la curvatura menor. Esta es la 1. La Johnson 2 es la de ambas. Entonces, aparece una búlcera en la curvatura menor y aparece una búlcera en el doler. Y la Johnson 3 es una búlcera que aparece en el antropilórico. Esta es la Johnson 3 que aparece en el antropilórico. Entonces, tenemos tres tipos de Johnson 1 en su clasificación. Entonces, es la presentación de la búlcera gástrica como tal. Como hemos visto dentro de lo que es la presentación misma de la búlcera, la búlcera gástrica también tiene factores que predisponen a la presentación de la misma. Uno de ellos es el grupo sanguíneo, como habíamos visto en las búlceras duodenales, que era el grupo 0. Porque en las búlceras gástricas es el tipo A, que sobre todo está presente en la búlcera Johnson 1 y en la Johnson 3, que es presente en la Johnson 2. El grupo sanguíneo es más predominante, que es lo que corresponde al duodenal, entonces es un grupo 0. ¿Qué otro factor predominante o predisponente se presenta en la búlcera gástrica? La búlcera gástrica es esencialmente la precursora de la búlcera gástrica, es decir, los procesos inflamatorios generalizados a nivel del estómago que se conocen con el nombre de gastritis, donde la basera de protección de la mucosa está alterada y se presenta procesos inflamatorios frecuentes que se conocen con el nombre de gastritis y que predisponen también a la presentación de la búlcera. Esto se debe a que los receptores H, los receptores H de histaminas son aquellos que están alterados y no existe una basera de protección mucosa a nivel del estómago. También debemos decir que otro factor importante dentro de la aparición de la búlcera gástrica resulta ser la presencia de líquido biliar en el estómago, que estimula en gran parte a la producción de ácido clorhídrico. Por tanto, entonces tenemos otro elemento importante, y esto se debe a que existiría una incompetencia del píloro, dejando pasar desde el duodeno hacia el estómago, de lo que es el contenido biliar. Entonces, esos son los factores que van a determinar la presencia de la búlcera. Y en general, en general, las búlceras se presentan por el desequilibrio ácido, como en una búlcera de los ordenados, o sea, el aumento de la cantidad de ácido clorhídrico. En segundo lugar, también está descrito la presencia de los aines, o sea, que son también determinantes en la formación de una búlcera. Y, por último, como siempre, o sea, como en todas las úlceras, un elemento que no falta en general casi nunca es la presencia del covarte, del píloro y en general. Entonces, de esta forma se... Entonces, recordando un poco la hiperacidez gástrica, en general se produce por diferentes factores casi en relación al duodeno. Uno de ellos, y el más importante, lo importante resulta ser que la basera de protección de los receptores H está disminuida, por lo tanto, entonces hay aumento, o sea, los receptores histamínicos que disminuye y no provoca lo que se llama la anulación del efecto ácido a nivel gástrico. La presencia de lo que decíamos, la presencia de la bilis, que estimula en gran parte las células parietales para producir, parietales y principales para producir pepsinógeno y además producir ácido clorhídrico. Importante, la presencia de los aines, o sea, el uso excesivo de los aines, a veces provoca, o sea, del aine cuando ingresa al estómago a veces se pega en la mucosa del estómago y provoca una lesión numular, que quiere decir una lesión circular donde se ha pegado a nivel de la mucosa gástrica del aine correspondiente y el helicobacter pylori, que esencialmente es el que con mayor frecuencia va a dar lugar a la presencia de una úlcera como tal. Así establecida la úlcera gástrica nos va a dar una sintomatología y la sintomatología, básicamente igual que en la presencia de la úlcera dodenal, está relacionada con el día gástrico. Como hemos visto, o sea, aparece el paciente que, el día gástrico o en la úlcera dodenal, el paciente despierta con dolor. En cambio, en la úlcera gástrica, el paciente despierta con dolor. El paciente come y le causa dolor. Calma, comida, dolor. Entonces, esa es la relación del día gástrico. El paciente despierta sin dolor, pero tiene una importancia capital el hecho de investigar. El paciente no tiene dolor, pero lo que él nos va a referir, el paciente nos va a referir, que tiene una sensación nauseosa al principio, al iniciar el día. Sobre todo cuando el paciente va a cepillarse los dientes, empieza a tener arcadas y querer vomitar. Entonces, a veces tiende a vomitar un líquido biliar o a veces líquido gástrico. A este proceso de vómitos se conoce como el nombre de pituita. Entonces, el paciente presenta esto, que es el vómito matutino, que es la pituita. Entonces, eso hay que considerar importante y la relación de esto. Entonces, el paciente cuando come le causa dolor y eso es presencia de una úlcera gástrica. Bien, al examen físico, muy poco vamos a recoger en el paciente ulceroso gástrico. Es muy difícil hacer una buena palpación y una percusión en este paciente. Entonces, ¿qué nos va a servir? O sea, nos va a servir esencialmente los exámenes complementarios. Y dentro de los exámenes complementarios, importante, primero, la endoscopía. Como ustedes saben, la endoscopía, al igual que en la úlcera abdominal, nos va a decir si es una úlcera A, si es una úlcera H o si es una úlcera S. Entonces, ya sabemos, activa el proceso de cicatrización y cicatrización. Pero aquí es importante la biopsia correspondiente para tener la relación de la presencia, sobre todo, del helicobacter pylori. Y Marshall y Worling, que son los que han descrito el helicobacter pylori, dicen que se clasifica en cuatro grupos, o sea, la presencia del helicobacter. El grupo cero, que resulta ser ausencia de gérmenes, o sea, ausencia de bacterias, o sea, en este caso del helicobacter. El grupo uno es bacterias exporádricas. Entonces, el grupo tres resulta ser bacterias diseminadas, bacterias diseminadas y el grupo, perdón, este es el grupo dos. Entonces, el grupo tres resulta ser que existe gran cantidad, gran número, gran cantidad de bacterias. Entonces, gran cantidad de bacterias. Entonces, el primer grupo, ausencia de bacterias. El grupo uno, bacterias expontáneas. Bacterias diseminadas en el grupo dos y gran cantidad de bacterias en el grupo tres, correspondiente a la clasificación de Worling y Marshall. Entonces, esa es la relación de las bacterias en relación a lo que es la endoscopía en general. Luego tenemos de que después de realizar la endoscopía y tener el diagnóstico, que es la úlcera en general, debemos decir que debemos hacer un tránsito sólfago-gastro-ordenado. Donde nosotros observamos, si nosotros vemos de esta forma, nos va a dar esta imagen. Entonces, este es el levantamiento, es la presencia de la úlcera, la úlcera gástrica en general. A esto se conoce, o sea, como los pliegues, como hemos visto en la úlcera de una, pliegues confluentes en la parte central, que se conoce con el nombre del nicho de Jaude. El nicho de Jaude, que está presente en la úlcera gástrica en general. Pero ocurre un fenómeno importante, que es una contracción, o sea, cuando hacemos un contraste, una contracción en el estómago que hace en la cara, o sea, en el borde contralateral, o sea, en la curvatura mayor, entonces hace esto. Entonces, observamos así, es como que si fuera un dedo que estaría apuntando la presencia de la úlcera en la curvatura menor. Entonces, este es el signo del dedo que aparece en la grafía contrastada del estómago en relación al nicho de Jaude, el dedo que señala dónde está la presencia de la úlcera gástrica. Entonces, esas son las imágenes que vamos a observar en el tránsito esófago gastro-duodenal. De acuerdo a estas dos cosas, ustedes saben que en relación a todo lo que es patología gástrica y duodenal, los que tienen mayor presencia, si vale el término, en toda la patología gástrica son los japoneses, y acá aparece un señor, se llama Murakami, que hace la clasificación de las úlceras en la parte 2, y clasifica el grupo 1, úlcera, que está combinada a la mucosa. El grupo 2 va hasta la muscular de la mucosa, o sea, cerca, o sea, al músculo. Entonces, antes de llegar al músculo, al muscular de la mucosa. Aquí tenemos el grupo 3 que invade la parte muscular, y el grupo 4 que sobrepasa la serosa correspondiente. Entonces, esta es la clasificación de Murakami en relación a las úlceras en general. O sea, es una clasificación que hacen los japoneses en base a la lesión que produce la úlcera gástrica en general. Bien, realizado así el diagnóstico, vamos a implementar el tratamiento. Y el tratamiento, como les decía yo, en la úlcera dodenal, está relacionado con lo que es el, ¿cómo se llama?, el dia gástrico, ¿no es verdad? Entonces, a este paciente, cuando hablábamos de úlcera dodenal, decíamos que le íbamos a dar una dieta fraccionada, ¿no es verdad? En la úlcera gástrica no, no va a ocurrir esa situación, porque bien sabemos que en la úlcera gástrica, cuando come el paciente, más bien le duele. Entonces, en lo posible, hay que mantener el estómago vacío en el paciente con úlcera gástrica. Por tanto, primero, una indicación higiénico-dietética, desde luego, o sea, evitar las comidas irritantes, evitar los picantes, los condimentos, las frituras, evitar todo lo que son mermeladas dulces y las gaseosas, sobre todo, vamos a ver, café, todas esas cosas hay que tratar de evitar en un paciente ulceroso gástrico en general. De inicio, o sea, vamos a hacer un tratamiento en relación a lo que es darle un bloqueante de la secreción gástrica, ¿no es verdad? Y normalmente ahora se está usando mucho el omeprazole y sus derivados, ¿no es verdad? O sea, lanzoprazole, pantoprazole. Vamos a hacer un pequeño esquema. Omeprazole. Omeprazole, damos un comprimido de 20 miligramos en ayunas. Bien. ¿Qué le vamos a dar al paciente? Vamos a dar su alimentación correspondiente, pero no fraccionada, o sea, los alimentos normales. Y nosotros vamos a hacer que tratar de vaciar el contenido gástrico lo más antes posible, porque no tenemos, o sea, porque el paciente va a sentir dolor cuando haya presencia de alimento en el estómago. Entonces, para ello vamos a dar un gastroquinético. De preferencia yo les doy lo que es el endial. ¿Qué es la cinitaprida? Cinitaprida. ¿Qué es el que mejor resultados me ha dado a mí? El endial hay que darle medio comprimido 15 minutos antes de las comidas. Entonces, el endial. Ustedes pueden utilizar el que prefieran, ¿no? O sea, pueden darle la romperidona, pueden darle la metropramida, pueden darle la cisaprida, cualquiera de los gastroquinéticos esencialmente. Y nos podemos ayudar, en algunos casos, en casi, en todos los pacientes sucesores, vamos a utilizar un antiácido, como es, por ejemplo, el magaldrato, que hemos dicho, ¿no es verdad? El magaldrato que no produce estreñimiento, le van a dar una cucharada media hora después de las comidas. Esto, en cuanto se refiere al bloqueo de lo que representa ser la acción del ácido clorhídrico en el estómago. Y porque el alimento va a estimular la presencia de ácido clorhídrico, para eso damos el endial, para evitar que se acumule comida en el estómago y se vacíe en forma más rápida para evitar el dolor que pueda presentar. Y no nos olvidemos de la presencia, lógicamente, del helicobacter pylori. Y, además, de que debemos tener cuidado de que el paciente no consuma los famosos aines, ¿no es verdad? Entonces, el helicobacter pylori lo vamos a tratar al igual que en el ulcerado. Aquí vamos a hacer un esquema triple. Entonces, vamos a darle metronidazol cada 500, cada 8 horas. Vamos a darle ampicilina, 500 cada 8 horas. Y le vamos a dar la claritromicina, 500 cada 12 horas. Entonces, este tratamiento va a durar alrededor de 10 días. El tratamiento antibiótico, 10 días. Y el tratamiento de la protección gástica va a durar 21 días. Al igual que en la ulcerado, también ese tiempo debe durar. En ese tiempo debe, básicamente, terminar el periodo de exacerbación de la ulcerada con este tratamiento que vamos a realizar en cuanto se refiere al uso de los protectores gástricos y también al tratamiento de tipo antibiótico que vamos a realizar. Cuando no logramos esto, el paciente se vuelve crónico en la presencia de ulcerada. En general, la mayor parte de las veces ya no se realiza cirugía de la ulcerada. Pero muy poco, pero se puede realizar tratamiento quirúrgico. Que no está ya muy indicado, pero debemos tomarlo en cuenta en algunas ocasiones. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a realizar para evitar, que se llama la presencia de ácido clorídico. Entonces, aquí en la ulcera gástrica, en la ulcera ordenal, habíamos visto que lo que hacemos es la denervación del duodeno a través de la vagotomía. En el estómago no. En el estómago vamos a hacer una gastectomía. Entonces, vamos a sacar toda la parte que corresponde, parte del cuerpo y todo lo que corresponde al antro. Porque aquí están las células género. No nos olvidemos que estimulan producción de ácido. Y vamos a hacer que en esta parte, el duodeno. Entonces, realizamos la gastectomía por su ponencia. Eliminamos todo esto, ¿no es verdad? Nos queda el duodeno. Entonces, y reparamos, o sea, la gastectomía se repara de acuerdo a la técnica que puede dominar más el cirujano. Entonces, aquí podemos hacer una cirugía tipo Virrot 1. Virrot 1. Que consiste en que el duodeno lo vamos a llevar, el duodeno lo vamos a llevar. Primero, esta boca va a ser muy ancha. Entonces, vamos a cerrar un poco la boca del estómago. Y vamos a hacer un anastomosis término terminal con el estómago. Duodeno con estómago tipo Virrot 1. Esa es la cirugía Virrot 1. Entonces, cerramos parte del estómago. Es una anastomosis término terminal. O en su caso, muchas veces, hacemos la gastectomía correspondiente y tenemos el duodeno. Podemos cerrarlo el duodeno, o cerramos el duodeno y llevamos el duodeno a la parte correspondiente al 10 y 1. Entonces, hacemos una anastomosis con el estómago término lateral. Con toda la boca del estómago, hacemos una anastomosis con el término lateral. Esta se conoce como cirugía de Virrot 2. Y tenemos variedad Ritzelpolia. Variedad Ritzelpolia, a boca completa. Ahora, si nosotros cerramos parte de la boca del estómago y nos queda una boca más pequeña, Entonces, a esta anastomosis se conoce como el nombre de Virrot 2, variedad Ritzelpolia. Entonces, tenemos a boca incompleta Ritzelpolia. A boca incompleta, o sea, cerrando parte de la boca, tenemos la variedad Hohmeister-Finsteller. Entonces, ese es lo que tenemos en relación a la cirugía tipo Virrot 2. Pero tenemos un problema. Aquí, el alimento que ingresa puede venir hacia atrás y puede venir el alimento. Entonces, aquí pasa parte del alimento y parte del alimento se va a ir hacia atrás. Eso se llama proceso de dumping o dumping. Entonces, para evitar esto, ¿qué vamos a hacer? Tenemos el asa intestinal de esta forma, que está acá. El asa intestinal que va yendo desde el duodeno. Y el otro asa, la asa que va siendo la asa aferente, que va a ir hacia la parte de proyección del intestino. Entonces, podemos hacer una anastomosis en la mitad de esto, una cirugía que se llama anti-dumping. Entonces, unimos estas dos partes del intestino. O sea, hacemos un corte, hacemos una anastomosis lateral, intestino con intestino. Y no, esta cirugía se llama cirugía anti-dumping. Entonces, esa es la cirugía que vamos a ofrecer al paciente con una úlcera gástrica crónica que es reticente al tratamiento en largo tiempo o largo plazo. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en relación a las úlceras gástricas en general. Bien, si tienen alguna pregunta, pueden realizarla. Doctor, ¿podría volver a explicar, por favor, la clasificación de Johnson? ¿De quién? La clasificación de Johnson, doctor. ¿De Johnson? La clasificación de Johnson, hemos dicho que está en relación a lo que es la úlcera gástrica. Entonces, en la curvatura menor, una úlcera única es Johnson 1. Cuando aparecen dos úlceras, una en la curvatura menor y otra en el duodeno, que es una Johnson 2. Y cuando aparece una úlcera solo en el antro, en el antro epilórico, entonces es una Johnson 3. Está bien, doctor. Gracias. Bien, jóvenes, nos quedamos aquí entonces, nos vemos el próximo lunes. Buenos días. Gracias.